Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos, Los Reyes de Marazán. Y ya vamos listos para salir a Guadalacar, a Calixto, al rodaje de la película La Venganza del Vaquero, bajo la producción de Marta Rodríguez. De Rodríguez Sánchez Jaime. Así es que ya saben, raza, síganos, vamos para arriba del carro. ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Nos queremos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pause!